¡Hola a todos acá en MasamuneTV! Bienvenidos a esta nueva serie donde les mostramos el Top 8 de las mejores armas del Monster Hunter Generations Ultimate. En este top encontrarás las mejores 3 armas para cada una de las categorías principales, tales como Daño Raw, Fuego, Hielo, Agua, Trueno, Draco, Nitro y Estados Alterados. El arma principal es la que considero la mejor, y las otras 2 son alternativas muy competentes, todo dependerá del set que armes para ellas. Este top está pensado para las personas que jueguen el Monster Hunter Generations Ultimate, ya que este juego incorpora más enemigos y alguna de las armas mencionadas no está en el Monster Hunter Generations. Si quieres saber cuáles son las mejores armas en ese juego, revisa la descripción de este video para encontrar esa información. A tener en consideración, todas las armas comentadas en el video están en sus formas finales. El filo que se muestra en las imágenes es con la habilidad Afilado Más 2, a no ser que se mencione lo contrario. En el video se menciona al enemigo que entrega los materiales para crear el arma, y no al nombre real de esta, así es más sencillo saber a qué enemigo farmear para obtenerla. Algunos buenos sets para estas armas los puedes encontrar en la descripción del video. Comenzamos el video de hoy revisando las habilidades recomendadas para la espada corta. Primero tenemos Espada Afilada, que nos va a ayudar a mantener el filo durante mucho más tiempo, ya que el gasto del filo se reduce a la mitad. Afilado Más 1 y Afilado Más 2 son esenciales para esta arma, ya que aumentan el filo o incluso lo pueden subir de nivel. Espíritu Más 2 es una habilidad bastante utilizada, que aumenta el ataque y la afinidad cuando el enemigo entra en furia en el campo de batalla. Masa y Experto son dos habilidades muy buenas para aumentar la afinidad del arma, ideal para esos sets de 100% de crítico. Y por supuesto, Crítico Más 1 y Crítico Elemental, dependiendo de la espada corta que utilices. Ambas habilidades van a aumentar el daño Rho en el caso del Crítico Más 1 en el 40%, y el Crítico Elemental también va a subir el porcentaje de daño de tus ataques elementales si realizas un golpe crítico. Comenzamos con las espadas cortas de daño Rho. Como la mayoría de las armas de Atalka, la espada corta también resalta por su gran Rho y extenso filo púrpura con Afilado Más 2. Además trae consigo 3 espacios, indispensables para crear sets y llevar esta arma hasta lo más alto en relación al DPS. Otras opciones de espadas cortas de daño Rho son la de Tetsukabra Toro, 340 de Rho, 25 de defensa, 5% de afinidad sin espacios, y la del Diablo en Masacre, 370 Rho, menos 30 afinidad sin espacios. Continuamos con las espadas cortas de daño Fuego. Esta espada, creada con materiales de Rátalos plateado y Rátian dorada, llamada Aurora Sol, posee todas las características para ser considerada la mejor espada corta de fuego. Un extraordinario filo púrpura con Afilado Más 2, un alto valor Rho de 300, y un espacio para colocar joyas, además obviamente del daño Fuego que es 35. Existen opciones en otras ramas de Rátalos, pero son inferiores a esta. Por ejemplo tenemos la espada corta del Rátalos normal, 290 Rho, 48 Fuego, 15% afinidad y un espacio, y la del Rátalos maldito, 310 de Rho, 42 de fuego, 5% afinidad y sin espacio. Seguimos con las espadas de hielo. Para mí la mejor espada corta de hielo es la de Cuchala daora. Posee un alto Rho de 310, excelente filo púrpura con Afilado Más 2, tiene 10% de afinidad base, y además dos espacios para colocar joyas, además de los 32 puntos de daño hielo. Si quieres un arma de hielo con más afinidad, pero menos Rho, puedes crear por ejemplo la de Variot, que está en las otras opciones, con 290 de Rho, 38 hielo, 30% afinidad y un espacio. Y la otra opción de espada corta de daño hielo, es la cero absoluto, una espada que se hace a partir de minerales, 310 de Rho, 48 de hielo, 0% de afinidad y 2 espacios. Luego tenemos las espadas cortas de daño agua. La espada de Mitsutsune, aparte de ser hermosa, es a mi parecer la mejor de agua. Tiene un excelente filo púrpura con Afilado Más 2, un espacio para joyas y 10% de afinidad base. Además tiene 310 de Rho y 35 puntos de daño agua. La de Mitsutsune Divino también es muy buena opción, si buscas más afinidad, pero no tendrás espacios para colocar joyas. En ese sentido tenemos las otras opciones con la de Ludrot, 290 Rho, 40 agua, 0% afinidad y 3 espacios, y la del Mitsutsune Divino, 330 Rho, 30 de agua, 20% de afinidad y sin espacios. Revisemos ahora las espadas cortas de daño trueno. La espada corta de Astalos posee el mejor filo púrpura entre las espadas de trueno con Afilado Más 2, y tiene 20% de afinidad natural. El espacio extra y el gran daño trueno le dan un plus sobre las otras espadas cortas. La espada corta del Astalos, trueno azul que es la variante del Astalos, también es bastante buena, pero tiene menor daño trueno que la del Astalos normal y además no presenta espacios. Aquí tenemos las otras opciones de espadas cortas de daño trueno, la del Astalos variante, 280 Rho, 18 trueno, 40% de afinidad sin espacios, y la del Aguiacruz, 300 de Rho, 30 trueno, 0% afinidad y 3 espacios. Luego tenemos las espadas cortas de daño draco, o daño dragón. Para mí la mejor espada corta de draco es la espada corta del Alatrion. Si bien no es la espada corta con más Rho entre las que poseen daño draco, sí es la única que posee filo púrpura natural. Esto es excelente ya que no es necesario la habilidad artesano y puedes enfocarte en otras habilidades complementarias de daño, como crítico más. La de Balstrax también es muy buena, pero solamente llega a filo blanco. Aquí tenemos las otras opciones, la espada del Fatalis blanco, 300 de Rho, 44 draco, 0% afinidad sin espacios, y la de Balstrax, 300 de Rho, 44 draco, 0% afinidad y 2 espacios. Pasemos ahora a revisar las mejores espadas cortas de daño nitro. Existen muy buenas espadas cortas de daño nitro, pero la del Brachidion nuclear es excelente. Posee un muy buen daño Rho con 300, tiene un punto menos de nitro que la de Teostra con 44, lo cual es extraordinario y además posee dos espacios para joyas, sin duda la mejor en este aspecto. Otras opciones son la de Teostra, 290 Rho, 45 nitro, 0% afinidad sin espacios, y la del Glavenus Inferno que tiene filo púrpura natural, 300 de Rho, 30 nitro, 5% afinidad sin espacios. Y en el ámbito de los estados alterados, para mí y para muchos, la mejor espada corta de estados alterados es la de Gameplay, de Parálisis. Esta espada corta, en conjunto con el set de Rhatian Maldita, lograrán paralizar a los enemigos constantemente. Debes agregar afilado más 2 para que alcance filo blanco, fundamental para no rebotar en las zonas más duras de los enemigos. Las estadísticas de esta espada son 300 de daño Rho, 32 de Parálisis, 0% afinidad y 2 espacios. Otras alternativas son la espada de Veneno de la Rhatian Maldita, 290 Rho, 44 veneno, 10% afinidad sin espacios, y la de Malfestio, 300 de Rho, 28 de Sueño, 0% afinidad y 1 espacio. Y por supuesto, MazamuneTV también está en las redes sociales, suscríbete a YouTube, sígueme en Twitter y también en Facebook.